Amigos ya somos más de 200.000 suscriptores en el canal Y como agradecimiento hoy les vengo a traer un épico sorteo Me puse en contacto con la gente de NETCOM Y en conjunto les vamos a sortear un KID GAMER Teclado mecánico, mouse, mousepad De una marca de primera calidad que es Redragon Y todo eso para uno de ustedes Quiero aclarar que esto es válido para la gente de Argentina Así que abajo en la descripción les voy a dejar un link Y el único requisito que van a tener que hacer es Darle me gusta a la publicación Seguirme a mi, NETCOM accesorios en Instagram Y etiquetar a 3 amigos gente Son 3 simples pasos que tienen que hacer Y el ganador se va a llevar este KID Que es RIKI RIKI Así que nada amigos los invito a que participen De verdad es la primera vez que hago un sorteo Y me encantaría que uno de mis suscriptores pueda ganar algo de esto Porque sé que lo van a aprovechar al máximo Así que nada amigos participen Y antes que me olvide amigos Conseguí que la gente de NETCOM ACCESORIOS.COM Me dé un código de descuento Solamente van a la página que está en la descripción Eligen el artículo que se quieran comprar Como por ejemplo este mousepad de Redragon Lo añaden al carrito ¡PAM! Nos sale 800 pesos el mousepad y 300 el envío Pero si van acá donde dice Tiene un código promocional Pone palmita Y de 1100 pesos Les va a costar solamente 800 pesos Que, 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 que onda gente Todo bien, todo Bien, todo Bienvenidos a otro video De su dios todopoderoso de Minecraft Obviamente De yo ¿Qué eres tonto? Estaba ahí tranquilamente en el YouTube Cuando de repente vi que el niño oscurló Subió un video llamado Minecraft Pero con pixeles Uno por uno Yo dije Na, 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 na A este Dolomu Le robo la idea, papá Y si tiene algún problema Que vengan y que me lo digan en la cara ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Así que amigos Bienvenidos a Probando un texture pack Uno por uno Chupare los huevos a Bruno Ok gente Acá estamos en mi mundo minecraftero Para la gente que no entienda Les explico rápidamente Cómo va esto Minecraft Se basa en los gráficos Por pixeles Por ejemplo Las texturas Default de minecraft Son de 16 por 16 Eso quiere decir Que hay 16 pixeles Por 16 pixeles En cada bloque Oye, oye Despacio cerebrito Y hoy lo que vamos a hacer Es probar un texture pack Que básicamente Es un pixel Por un pixel Eso significa Que los FPS Se nos van a ir A la china capuchina O sea que nos va a ir Reggete, reggete, reggete Bien El pack que voy a usar hoy Es este Se llama OneCraft 1.8 Y ¡Voilá! Acá tenemos compañeros Nuestro minecraft Uno por uno Amigos Se ve re feo ¿Qué es esto? Mira cómo se ven los árboles Amigo Mira lo que es esto Papá Es horrible O sea Literalmente todas Pero todas las texturas Son uno por uno Como pueden ver Hasta las plantas Son uno por uno Los animalitos Desgraciadamente no O sea Me hubiera gustado Que los patos Si sean uno por uno Pero bueno No se puede todo en la vida Chavales Se ve todo así como que Con cuadraditos Todo literal Es un cuadrado Liso O sea Acá la piedra Es un cuadradito De un solo color El pasto Es un cuadrado De un solo color Los árboles También son un cuadradito De un solo color Como pueden ver Como estoy en creativo Acá pueden ver Todos los bloques Mira ven Todos los bloques Son literalmente igual O sea Se parecen todos Porque todos son un cuadradito De un solo color Voy a poner esto en español Porque no entiendo nada Vamos a ponerlo en ¿Qué es esto? Voy a poner este idioma A ver a ver La lava se llama Amigo La manzana se llama Uh Para Y ahora como cambia mi idioma Esto no se preocupen Que ahora lo voy a probar En una partida de Skyward Para que vean Lo épico que es Porque mira Bueno Lo que tendría que ser La comida No cambió nada Las armas tampoco Hubiera estado bueno Que la espada Y todo sea uno por uno Pero no se por qué Solamente los bloques En esta ocasión Son uno por uno Unos momentos después Para 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 Le acabo de agregar También este Llamado Ultimate FPS Amigo Mira lo que es La espada de diamante Encima es enorme Amigo Mira lo que es La espada de diamante Ahora sí Tenemos todo De un bloque La manzana dorada Mira lo que es La manzana dorada Mira Es épica amigos Tiembla vegetita Papá Mira lo que es La manzana dorada Amigo Es horrible El men que creó Este texture pack Dijo No, no, no Yo no me voy a estar Acá media hora Creando un texture pack Voy a hacer A todos los ítems Iguales No me importa nada Chaval Esto Aunque ustedes no lo crean Es la TNT Esto Que tiene color Caca Es la TNT Amigo Mira vamos a encenderla Es la TNT Papá Mira como explota No Men explota Re feo Amigo Amigo Explota Re feo A ver Vamos a ir al nether Vamos a ir al nether No vamos No fuimos Chaval Necesito ver como es el nether Necesito ver como es el nether Amigos Muy feo Amigo Y las partículas Son re feas También Hablando de cosas Feas Mira Mira lo que es el fuego ¿Me puedo quemar? Así es el fuego Mira lo que es esto Miren Para que lo noten Un poquito mejor Me quité los shaders Eso aunque ustedes no lo crean Es una espada De oro Épica Yo no lo entiendo Amigos Si tenés una tostadora Como computadora Instalate ya este texture pack Vas a ver que de FPS Te va a ir Re pero re bien amigos A ver No amigo Mirá como se ve el high pixel Amigo Ojo Ojo que el high pixel Se ve Se ve muy bien O sea A mi en lo particular Me gusta bastante como se ve Parece todo como Una caricatura Una caricatura Bastante fea igual Pero bueno Se ve bien igual Voy a hacer lo posible En este video Por ganar una partida Dentro de high pixel Por ganar una partida Dentro de high pixel Eso si Noto una fluidez En mi computadora Eso que mi computadora Es bastante mala Pero Que es eso La armadura Épica Soy un power ranger Espada de piedra Listo Espada de piedra Huevitos Le voy a tirar un huevardo Que onda bro Tomaste huevardo amigo A tu casa bro Se comió un huevardo En toda la cara Literal Literal Amigo 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 Tírate Amigo Tírate que te mato Tírate que te mato Te doy con mi cuadradote En toda la cara No hermano Esto es lo mejor Esto es lo mejor Que me ha pasado en la vida Chaval Vamos 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 Que se puede Vamos Que se puede Vamos Que se puede ganar Esto es un cofre No amigo No sé que es esto Bota de diamante Espera Bota de diamante Por acá Amigo La armadura No sé cuál es cuál Pantaloncito Listo Pantaloncito Por acá Pico Lo más complicado Esto es agarrar un cofre Vamos No Me voy a matar Me voy a matar No Me voy a matar No Que asqueroso Amigo No sé qué armadura tiene Literal No sé qué armadura Tiene puesta Batalla épica Texture pack Uno por uno ¿Quién va a ser el ganador De esta batalla? Tan tan Bueno bueno Se pudrió acá A la mierda Lo manda a la china Amigos No me acordaba Van abajo del video En la descripción Y va a estar Mi nuevo canal Llamado Palmita X ¿Aún no estás suscrito A ese canal? Pues tío Ve a suscribiros Necesita novia Urgentemente Eh Mira 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 El casco de cuero Si se ve Mira El cuasco El cuasco Dios Palmita activa El modo pro Eh amigos Aprovechen el sorteo Que les mostré Al principio del video Gente Aprovechenlo Porque si todo sale bien Sale perfecto Voy a hacer más sorteos Así que amigos De verdad Apoyen un montón Ok Esta partida la buena Esta partida si es la buena La vamos a ganar amigos La vamos a ganar Me cuesta agarrar los cofres rápido ¿Qué es esto? Cubo de lava Listo Eh ¿Esto qué es? Mechero ¿Para qué quiero un mechero? Esta se gana papa Vamos voy con un hacha ¿Eh? ¿Qué onda bro? ¿Te gustan los huevardos bro? Te meto un huevardo en el culardo bro Vení Vení acá ratón Vení acá ratón Vení acá ratón A casa Se muere A casa Me voy a comer una manzana Una manzana nutritiva y cuadrada Como tus nalgas A ver a ver A ver cómo hacemos para ganar esta partida Porque va a estar complicado ¿Qué onda rey? ¿Qué onda rey? Uh amigo Mirá Me estoy quemando toda la cara Literal me estoy quemando toda la cara Pará Pará rey Pará rey Pará rey No veo nada amigo Amigo te juro que no veo nada Amigo no veo nada amigo Dale calmate Amigo dale Ahí viene Ahí viene Ahí viene 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 Te tiro Te tiro Te tiro Nada man es imposible amigo Se me tapó toda la pantalla Te juro ¿Y cómo se vería? Mines City La serie argentina Con ese texture pack Se ve así papá Mirá lo que es esto amigo Mirá lo que es esto papá Preciosa Mirá La casa de sprint Con bloques uno por uno Se ve espectacular Literal A ver La casa de oscu también Se ve re bien amigos No amigo La casa de oscu se ve re rancia Porque mirá Esto para la gente que no lo sepa Esto es vidrio Se supone que esto se tiene que ver transparente Pero mirá como se ve Se ve todo blanco amigo No se puede ver para el lado de afuera Mirá la mesa para hacer pociones Todo muy normal Claro Claro Si 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 Pero bueno Aprovecho a decir también Que muy pronto se vienen Más videos de Mines City Sé que muchos de ustedes Me estuvieron preguntando Sé que muchos de ustedes Están esperando videos de la serie Tranquilos Tranquilos Próximo capítulo Va a ser Terminando mi casa De una vez por todas Y a partir de ahí gente Se viene la actividad Pero bueno chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero Espera Me voy a sacar esto Espero que les haya gustado compañeros Ya saben que si el video les gustó No se olviden de suscribirse Activar la campanita Aunque la verdad que no se si sirve O no sirve activar la campanita Usted por la duda Activenla Da igual Recuerden seguirme por Instagram Y por Twitter Que va a estar abajo En la descripción Sin más que decir Cuídense Nos vemos En la próxima Chau chau Un youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada Pa dejarte a toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada Pa dejarte a toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal